Parajes de belleza sin igual, una historia que atrapa y tradiciones que trascienden a nuestros días, convergen en el producto turístico Granma. De ahí que con el fin de brindarle al visitante la información detallada y atractiva, se lanzó recientemente la nueva versión de la guía turística de este destino. La terraza del Hotel Royalton, instalación marca E de la cadena Isla Azul, acogió la cita. Esta es una guía, a nuestra opinión, superior. Superior en cuestiones de diseño, mucho más dinámico, trabaja los elementos de la transparencia, los recortes, la integración con los textos, es mucho más atractiva, como más colorido, pero creo también gana en la dimensión cultural. También fue presentado el Ambigu Bayamés, primer periódico gastronómico, cuyo nombre alude al tipo de mesa donde se exponen variedad de platos, más conocida como tropical. Esta novedosa edición destaca lo más relevante de la rica tradición gastronómica de esta región del Oriente Cubano. Solo le anteceden dos boletines digitales, uno a la mesa y el otro cuba paladar. Pero en el caso de nosotros, es la primera vez que se hace una versión digital y una versión impresa. Tenemos varias sesiones, una va a ser dedicada a la crónica gastronómica, en este caso, en nuestra primera edición, hablamos del pasado evento Bayamó-Burmed. Va a tener una sesión de crítica que será permanente, donde se va a hablar de los establecimientos gastronómicos de nuestra provincia. Empeños y voluntades de reconocidos artistas como Alexis Pantoja, cuya pintura distingue la portada de la guía, el quehacer de los especialistas de la Oficina de Información Turística, el Centro Cultural Ventanas y la Asociación Culinaria, permitieron la conformación de la propuesta. Sin dudas, la invitación para escoger este destino de la mayor de las Antillas. Susel Domínguez, en directo.